Dos sujetos que tenían retenidas a dos menores de edad en una vivienda. Los sujetos captaban con engaños a escolares para explotarlas luego sexualmente. Ofrecían regalos a las escolares y que participan en sesiones de fotos. Con la aspiración de convertirse en modelos, las adolescentes cayeron en sus manos. La policía encontró a Kenly Marco Antonio Tinoco Guayas, de 28 años, y Alexander Sabino Antay Guaytaya, de 27, junto a dos jovencitas en una vivienda, luego que sus madres reportaran que habían ido a una cabina de internet y no regresaban tras varias horas. ¿Qué hacían con esa menor ahí en tu casa? ¿Qué hacían con esa menor en su casa? ¿No le da vergüenza lo que estaba haciendo? ¿Qué hacían con esa menor? ¿La subían a la moto? ¿Qué más le hacían? Se hacen pasar precisamente como, pueden ser como empresarios, como agentes publicistas, para poder utilizarlas como modelos, o en todo caso, pueden utilizarlas como anfitrionas, etc. La vivienda es de propiedad de uno de los intervenidos. Les ofrecían prendas de vestir, como quedó registrado en las conversaciones de Facebook. ¿Eres de usar ropa interior sexy? Porque ha llegado un costal de ropa interior de mujer, y no sé qué hacer con ella. Tengo un regalo para ti. Cuando quieras ir a Cerora, o yo quiera Cerora, ahí te lo digo. Las menores fueron captadas por las redes sociales, llámese Facebook, de las cuales ofrecen algunas prendas, algunos regalos, para que puedan ser, en el caso, modelos, y puedan ser utilizados por estos sujetos, luego de estos ofrecimientos para actos sexuales. ¿Puedo usar una mano de arma delito? ¿Puedo usar una mano de arma delito? ¿Puedo usar una mano de arma delito? Las escolares estaban con uniforme de la institución, y una de ellas se encontraba semidesnuda. La policía logró hallarla siguiendo el rastro de una trimóvil en la que se les vio subir con destino al sector Vallecito San Gabriel en Villa María del Chico. Así los llamados ñaños del sur fueron capturados y serán acusados por el delito contra la libertad sexual y tentativa de violación.